¿Sí? ¿Puedo abusar de su hospitalidad unos minutos? Licenciado, usted nunca podrá decir eso. Usted no abusa, está usted en su casa, licenciado. Pase, pase, pase. Gracias, gracias. Sentado, agravó, sentado. No, no, pero sí te sustentan. Usted primero, licenciado. Usted primero. Está usted en mi despacho, licenciado. Bueno, ya nos quedamos. No, ya. No esperamos. Bien, bien, bien. Se fija usted cómo nos sincronizamos. No cabe duda, no cabe duda. Hay comunicación, hay comunicación. Sí, indudablemente, indudablemente. Bueno, pues, usted irá para que sea bueno. Antes de exponerle mi asunto, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué el letrero allá afuera de cuidado con Adalina? Ah, es que muerde. Él dijo, no, no, no. Quiero decir, ¿cuál letrero? Bueno, debe ser una broma de las muchachas. Sí, supongo que sí, supongo que sí. Bien, señora Estudillo y Nicolés. He podido connotar, el corroborar y ratificar que usted parece no haber analizado y, por lo tanto, percatarse que nuestro planeta ha realizado una vez más su ronda elíptica alrededor del Sol. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué? Pues, ¿por qué sigue aquí trabajando? ¿Aquí? Pues, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado. Miro, su sentido del deber. Sí, es algo muy loable. Pero ¿no cree usted que el día de hoy, el día de hoy debía suavizar su rígido sistema y permitir un justificado recreo antitensional a sus fieles subordinadas? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Bueno, vaya. O sea, que usted quiere decir que... Eso, exactamente. Ese no me lo suponía. Calipino. Es el último día del año, hombre. Deje ya sus cuentas y sus balances. Y vayamos a convivir con las secretarias. Realicemos ya ese brindis que tenemos planeado para esta fecha. Pero ya. Bueno, eso pensé hace rato. Pero, pues ahora solamente estoy esperando descubrir a... A una... No, 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 nada, nada, nada. Vayamos ya, vayamos ya a convivir con ellas. El tiempo pasa. Y todos tenemos que acudir a nuestras casas para estar con la familia, ¿no? Sí. Así es que démosles más de nuestro tiempo a ellas. Ellas se lo merecen. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Voy a sacar la sierra. No siempre paso el año con mi familia, ¿no? Así que mi mamá y mis tíos. Ah, por cierto, tengo un tío que al dar las doce de la noche se tira de panza al suelo. Se tira de panza al suelo. ¿Y por qué lo hace? ¿Está acostumbrado a pasar los años de panzazo? ¿Está un chino? No siempre año con mi familia. ¡No se... 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 Gracias.